Semana tranquila para la policía local de Guadalajara, ya que en el resumen de incidencias se incluye solo una detención por alcoholemia y una denuncia administrativa. La detención se produjo el sábado a las 12 horas, cuando una furgoneta que circulaba por la calle Francisco Aritio, en sentido Los Manantiales, colisionó contra un turismo. Como consecuencia del golpe, resultaron heridas leves la conductora del vehículo alcanzado y una hija de esta, de 12 años. Realizadas las pruebas de alcoholemia, se obtuvo un resultado positivo de 0,73 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, procediéndose a la detención del conductor causante de la colisión por un delito contra la seguridad vial. El conductor detenido tiene 51 años y es vecino de un pueblo de la provincia. Por otra parte, la denuncia por infracción al horario de cierre ocurrió en la madrugada del domingo, cuando la policía local denunció a un establecimiento de la calle Santander al permanecer abierto al público a las 5 y media de la madrugada, teniendo fijado el horario de cierre a las 2 y media.